Primero, un poco acerca de lo que ha estado ocurriendo. Intersect fue anunciada. La gente está comenzando a unirse. Creo que hemos tenido más de 200 miembros. Es una especie de beta. Se están estableciendo las cosas. Esa es la organización basada en miembros de la que hemos estado hablando por bastante tiempo. Mi esperanza es que continúe creciendo durante el año. Me encantaría ver más de 1000 miembros. Mañana voy a hacer un video de pizarra en la oficina para cubrir un montón de cosas acerca de cómo se va a mover el código desde los repos GitHub y o a los repos Intersect. Cómo intentaremos que crezca el proyecto de código abierto. Convertirse en la cosa que todos amamos y atesoramos. El código es abierto. Ciertamente tenemos un montón de contribuidores a través del espacio que trabajan en él. Pero lo podemos hacer mejor. Si miramos a Hydra, por ejemplo, hay más de 40 personas que regularmente asisten a las reuniones. Ya hay proyectos paralelos como Hydra SOA, DMLabs y un montón de contribución de terceros para el código base Hydra. Con una bonita cadencia abierta. Al igual que vive en GitHub. Eso es lo que deberíamos aspirar. Va a ser muy divertido mover las cosas. También una gran cantidad de progreso en el CIP 1694. Tuvimos el taller de trabajo en Edimburgo. Como grupo de trabajo de cierre. Fue muy exitoso finalizar la especificación de candidato. Y ahora Sancho Net está en camino. Esa es una red de pruebas muy especializada específicamente para entregar funciones de vanguardia. Para que la gente teste el rol. El despliegue. El CIP 1694. Construyan contra él. Jueguen con los REPS parecido a la red de pruebas incentivadas. Se conectará billeteras atrás del CIP 95 que en este momento está en etapas finales de ratificación. El 8.2 acaba de ser etiquetado. Debería salir esta o la otra semana. Esto permitirá que la gente juegue con la Sancho Net a través de las próximas 6 a 8 semanas. Verás un montón de funciones desplegarse. El concepto de comité constitucional. El concepto de IRREP. Hay como 6 áreas principales de preocupación para la Sancho Net. Hay un loco tablero que están empujando todos los desarrolladores para llevar a Sancho Net a un nivel de funcionalidad. Donde la gente se siente muy cómoda jugando, rompiendo la funcionalidad. Está desplegando un montón de nuevos conceptos. Por ejemplo, esta es la primera liberación donde tenemos una especificación activa de punta a punta para todas las reglas del libro contable. Y las cosas que definen qué es la era Voltaire. Hemos estado aspirando a eso por más de 6 años y esta es la primera vez que se construye infraestructura suficiente para que sea posible tener lenguajes tipificados dependientes para escribir una especificación que permite total extracción de código a Haskell junto con un testeo de limitación satisfactorio. Ese es un gran avance para garantía de seguridad para eliminar errores y testeos y con suerte pueda a través de la Intersec, la MVO, hacer su camino atrás de todas las otras eras de Cardano. Tiene un conjunto de planos unificados que son agnósticos de implementación. Eso permitirá la habilidad de certificar clientes de terceros, RAS, TypeScript y otras cosas para que compitan y aumenten el cliente Haskell. Hay una enorme cantidad de cosas para decir, pero es muy tarde en la noche para revisarlas. Estoy con muchas ganas de hacer videos de pizarra mañana, así que tendremos un montón de diversión con ello. Pero ¿sabes qué? Esto no es acerca de mí, de balbucear todo el tiempo. Ya saqué 5 minutos de tu tiempo, vayamos a las preguntas.